¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Venga! Quiero tener la razón Mirando a cada instante A mi alrededor Sabiendo que no llamarás Que no cruzarás Que no mirarás Gracias a ti Pero es que es tan fácil pensar Que cierta, tarde, tonta Nos podemos cruzar ¿Qué tal estar? Te veo bien Te voy a recortar De esa tarde que me hizo Y estoy ahí Y quedó Hoy día todo Ya me traeré Y quedó Una razón y un poco Y quedó Y quedó la oportunidad Para poder demostrar Que nadie más te cuida Y que eso debo Te lo quiero Fuera y que no te vuelva a ver En tres o cuatro años Con la vida al revés Quizás entonces pueda ser Porковa Creative A Rudolph Incluso Un poquito Deopol Con el En tres o cuatro años No olvidar todo lo que te parece, pero no, una canción y un poco de dinero, espero. Tener la oportunidad para poder demostrar que nadie más te gusta y que todo lo que te espero. Tener la oportunidad para poder demostrar que nadie más te gusta y que todo lo que te parece, pero no, una canción y un poco de dinero. Tener la oportunidad para poder demostrar que nadie más te gusta y que todo lo que te parece, pero no, una canción y un poco de dinero, espero. Tener la oportunidad para poder demostrar que nadie más te gusta y que todo lo que te parece, pero no, una canción y un poco de dinero. Tener la oportunidad para poder demostrar que nadie más te gusta y que todo lo que te parece, pero no, una canción y un poco de dinero. Tener la oportunidad para poder demostrar que nadie más te gusta y que todo lo que te parece, pero no, una canción y un poco de dinero. Tener la oportunidad para poder demostrar que nadie más te gusta y que todo lo que te parece, pero no, una canción y un poco de dinero. Tener la oportunidad para poder demostrar que nadie más te gusta y que todo lo que te parece, pero no, una canción y un poco de dinero.